Noticia Michoacán, pioneros en la información. Hemos estado trabajando en conjunto con el gobierno del estado, agradezco públicamente también el apoyo de nuestro gobernador, y también hemos hecho lo propio aquí en la administración, todos los compañeros que laboran en el ayuntamiento han donado una parte de su sueldo para comprar algunas despensas, y las hemos estado repartiendo casa por casa en todo el municipio, ya casi terminamos todo el primer recorrido, y ahora con el apoyo del gobierno del estado continuaremos apoyando en este tema de la despensa, y visitando las comunidades también para ver alguna necesidad que salga, y que estemos ahorita en sintonía para ir atendiendo lo más pronto posible, como los problemas de agua potable, los problemas de drenajes, algunos problemas que no pueden detenerse, y estamos en coordinación ahí con todas las comunidades para atender rápidamente estas necesidades. Ahorita estamos trabajando nada más en la comunidad de Copándaro y en la cabecera municipal, han ido funcionando poco a poco, vamos a implementar en otras comunidades ya, viendo también el panorama si se empeora esto de la pandemia, pues estaremos en todas las comunidades dando una dotación alimenticia para todas las familias. NM Noticias, pioneros en la información.